Vamos a conversar ya sobre este tema con Felipe Vega Terra, que es director del CBC, del Ciclo Básico Común. Felipe Vega Terra, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, contundente la marcha, una nueva demostración de que la educación pública es sagrada. Sí, totalmente. Me parece que a lo largo y a lo ancho del país, además, porque la movilización tuvo, junto en varias ciudades del país, en todas las provincias y en los centros urbanos, me parece que fue una marcha muy, muy contundente, incluso en muchos lugares, aún más masiva que el de Abril, que ya había sido muy importante. Ahora, el gobierno no parece tomar nota. Nadie salió a decir desde el gobierno, por supuesto no lo van a decir, porque sería admitir una derrota política. Sin embargo, el gobierno dobla la apuesta y sale de decir, bueno, se podrán movilizar y seguir movilizando. Inmediatamente salió el veto presidencial, ahora debería ir a diputados. Ya hubo diputados que, con el caso de los jubilados, bancaran el veto presidencial. Se corre otra vez este riesgo, ¿no? Que haya diputados que, no sé si por amor o por plata, puedan bancar el veto presidencial. Sí, me parece que en ese sentido la actitud del gobierno es totalmente un desacierto. Yo lo planteaba en los días previos a la movilización, me parece que el presidente tenía la oportunidad de evitar cometer un grave error, porque creo que el planteo de la comunidad universitaria y del apoyo social que tiene el reclamo y el pedido por el presupuesto es claramente un planteo transversal, un planteo plural, que no tiene un objetivo político partidario de atacar al gobierno. Y en ese sentido me parece que la posición del gobierno es realmente temeraria e insensata, porque pone en riesgo un bien social muy valioso, como es el de la Universidad Pública Argentina, que es una universidad de excelencia a nivel mundial. En ese sentido me parece que ahora la pelota está en el Congreso, la aprobación que tuvo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la ley fue muy muy importante, la ley implicaría una solución para el conflicto, para el corazón del conflicto, que es la emergencia, la fragilidad presupuestaria que vive la universidad. Y me parece que en ese sentido me da esperanza que diputados que incluso apoyan o generalmente acompañan el planteo del gobierno están haciendo un planteo distinto, ¿no? En ese sentido me parece que hay en el bloque del PRO, hay intensas conversaciones, incluso algunos diputados que ya van adelantando de ese bloque que van a acompañar la ley en contra del veto. Así que nosotros tenemos esperanza en que la Cámara de Diputados el día de miércoles ratifique la ley. ¿Cuánto es la pérdida de salario de los trabajadores universitarios, docentes, no docentes, todos los que forman parte de la comunidad? ¿Qué pérdida salarial han tenido en este año? Es muy fuerte la pérdida en términos de poder adquisitivo medido contra la inflación entre diciembre y hoy es de en torno al 40%. Es una pérdida muy brutal porque hay que pensar que la política salarial que el gobierno la destina a los trabajadores universitarios es incluso más baja que el resto de la política salarial para los empleos del sector público. Es decir, los trabajadores universitarios, que paradójicamente son los trabajadores más formados y más capacitados de todo el Estado Nacional y de toda la Administración Pública, son los que peores aumentos de salario han recibido. Entonces, la situación es realmente muy angustiante. Ahora, ¿y cuál es el estado de situación de funcionamiento de las universidades? O sea, con la falta de plata, ¿qué cosas han dejado de funcionar o están a punto de dejar de funcionar? A ver, en términos generales, el conflicto en abril, que digamos tuvo un primer capítulo, el gobierno retrocedió en esa oportunidad y reconoció que el planteo que hacíamos las universidades en relación a lo que llamamos los gastos de funcionamiento, que corresponde al 10% del total del presupuesto de las universidades. Solo el 10% del total del presupuesto se destina a gastos que no son salarios. Esto me parece importante decirlo. Y efectivamente el gobierno, que durante marzo y abril trató de negar el problema, de ocultarlo o de plantear otros planteos distractivos, digamos, lo tuvo que reconocer y era un aumento del 270%. Entonces, desde el punto de vista operativo mínimo, la universidad hoy está pudiendo abrir las puertas, apagar la luz, los servicios públicos. Ahora, edificios abiertos sin trabajadores, o sea, por las medidas de fuerza o por la situación más angustiante aún, que es que muchos profesores y profesionales universitarios se están yendo de la universidad. Todavía planteamos el caso de la facultad de veterinarias. En lo que va del año, la facultad de veterinaria de la UBA ya renunció el 10% del plantel docente. En 10 meses de lo que va del año. Entonces, es dramático. Porque una universidad abierta, pero vacía, no es una universidad que pueda funcionar, obviamente tampoco. Claro, pero digamos, ese veterinario tiene que dar de comer a su familia, entonces se buscará otro trabajo que le dé más plata. Exactamente. Si da el campo a atender caballos, que le va a ser más rentable que estar con un sueldo docente que no le alcanza para vivir. Exactamente. Absolutamente, claro, claro que sí. Y este es el drama que estamos viviendo hoy. Además de que hay otras funciones muy importantes de la universidad que están muy afectadas, y esto lo quiero decir, porque realmente el presupuesto que el gobierno, viene ejecutando en lo que va del año en ciencia y técnica, en investigación científica, que es el otro gran pilar de la universidad, es dramático. Sí, para que se den una idea, la agencia de promoción de ciencia y de la ciencia y la técnica, la agencia I+, B+, I, que es uno de los organismos de ciencia y técnica del Estado Nacional, ejecutó en lo que va del año el 6% del presupuesto. Esto implica grupos de investigación de financiados, laboratorios que pierdan el financiamiento que tengan comprometidos para proyectos de investigación, maquinaria que no se puede comprar o reparar. Es muy grave. ¿Y cómo es este tema de arancelar a los extranjeros, a los estudiantes extranjeros? Porque es un orgullo que vengan de todo el mundo, o de toda América, o de donde vengan a estudiar acá, ¿no? Sí, bueno, ahí el gobierno, como en marzo-abril, también plantea temas para tratar de sacar el eje de la discusión, me parece. Yo creo que eso es lo lamentable, porque nosotros desde las universidades argentinas estamos dispuestos, y no solamente dispuestos, tenemos ganas de poder discutir con el gobierno, con el Ministerio de Capital Humano ahora, las cuestiones del modelo de universidad y cuáles son los desafíos hacia adelante, pero para que le pongamos números al tema, el total de la matrícula de estudiantes extranjeros del sistema universitario nacional es entre el 4 y el 5%. Solo entre el 4 y el 5% de todos los estudiantes universitarios de Argentina son extranjeros. Entonces, el gobierno tiene que, digamos, si tiene interés en discutir la cuestión del arancelamiento o no a los estudiantes extranjeros, tiene claro que tiene que enviar dos proyectos de ley al Congreso. Tiene que reformar la ley de migraciones y tiene que reformar la ley de educación superior, porque la cuestión de cobrarles o no a los extranjeros no depende de las universidades. Las universidades hoy estamos impedidas de hacerlo, aunque quisiéramos, por esas dos leyes. Entonces, el gobierno tiene que enviarle al Congreso para que los diputados y los senadores lo consideren, esos dos proyectos de ley. Y bueno, en tal caso, convocarán a las universidades para que nosotros demos nuestra opinión. Bueno, pero realmente hoy es un sinsentido. Y además, el estudiante extranjero, igual que el nacional, que el argentino, es un contribuyente. Sí, por supuesto, porque además, a ver, en los trascendidos que salieron hacia el final de esta semana, el gobierno dice, va a mandar un proyecto de, ni siquiera es un proyecto de ley, va a reglamentar que no se le pueda cobrar a los residentes. Decía, ¿no? A los extranjeros que no son residentes. Pero la ley, si bien nos obliga a inscribir a las personas, a pesar de la situación migratoria, en el momento, nos exige también que la persona sea residente. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, si viene una persona sin documentos argentinos, se puede inscribir en el momento, tiene dos o cuatro meses para traer el documento argentino, que solamente se le da si es residente. Entonces, es como que el gobierno está planteando una cosa, que es, vamos a mandar un proyecto para empezar a cobrarle a nadie. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Una burrada. Sí, sí, sí. Una burrada. Es ridículo. Una ridiculez. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Felipe Vega Terra, director del CBC, del Ciclo Básico Común. Muchísimas gracias de la UBA, ¿no? Muchísimas gracias por estas reflexiones y buen fin de semana. Igualmente, Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.